Ya es Ivo, es Ivo, es Ivo, mi voto va para Ivo Yo he estado con Sabroson y Polen Voy a matar a Warke entonces Voy a matar a Warke de hecho No regente, no sé mentir wevo O sea cuando es una mujer, cuando Ivo ha sido, Ivo ha sido Una más y nos vamos todos Una más y nos vamos Yo solamente de la B 3 y 22, pida un deseo Deseo que Ivo me pague wevo Deseo poder matar gente en este juego Deseo que me toque impostor A mi no me ha tocado Y esto que me cambió el nombre Deseo que no me toque Warke de Partner ¿Qué se puso Leox? Deseo que no me toque Warke nunca Creo que te toca más veces impostor cuando tienes comprado el juego No, si yo tengo comprado Si yo tengo comprado el juego y nunca me toca Si te toca, si te ha tocado Ivo Te toca bastante O sea me ha dicho Micio Pirata me ha dicho No, no, no Sino que a mi también me toca bastante Y que raro que Lola haya tocado bastante Solo me ha tocado Solo me ha tocado dos veces a mi El pirata El masoco pirata Ayer a Ivo no le tocó nunca Ni una vez me tocó ayer No sé Ya Soy el policía Y ahora sí Es el Nick huevón Es el Nick Es el Nick huevón Te cagaste Nos fuimos ¡Sas! Acá me quedo Que baje uno nomás Que baje uno Después me voy para arriba A ver si hay moros en la costa Y ¡Sas! En la yugular Nadie viene acá con Chasumario Ahí está Putrik Tienes que morir Putrik Ya Vamos a ver si no hay moros en la costa Nadie viene Te cagaste Putrik Ya Estás Putrik ¡Sas! Ahora sí Hablamos Se bajaron A Lucecita ¡Wow! ¡Sobre Lucecita! Oye Es Ivo por si acaso Yo creo que es André Para que Lucecita Se vaya a dormir Un gato Ya sabes Ya sabes a quién Ya sabes a quién Ya sabes a quién estoy hablando ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo no sé tío Pero tú ¿Qué tienes que decir al respecto? Oye Encontré el cuerpo Y Seco estaba ahí Lo ha matado Carepalo Porque es manco Es manco Yo Yo voy a pasar ahorita Ha sido seco Lo he visto Ni siquiera tengo dudas Yo también te he visto así Justo Ni siquiera Si hubiese sido Yo este rato Lo hubiese matado Warke O que estuvió Ya No, no El Tepa ayer usó ese argumento Conmigo también Un toque Un toque Gente ya Entre los dos se están acusando Tienen que Hay que escuchar con el que Tiene mejor argumento ¡Calla bruto! Es el cero Es el cero Que lo ha matado Ya es Ivo Es Ivo Es Ivo Mi voto va para ahí No voten los demás No voten los demás No voten los demás Dios mío Ah, si estén idiota Es que Andrés Dice que no dejan escuchar Y votan antes Y es el primer imbécil Que hace Pero si les estoy Pero si les estoy No, no has dicho tu opinión Has dicho Es Ivo Escuche Es Ivo Ya está No tengo pruebas Ni tampoco duda Dios, tío Yo no soy manco Yo no soy bruto Para jugar así tan mal Así te malo El Cero hizo el mismo argumento Cuando No, de verdad Es Ivo es el Cero Ya A su hora La próxima te voy a votar A ti Porque eres malo Cagas el juego Ahora He visto como la ha matado En mi cara Bruto Ya Pobre ilustrosita Quiere venganza Voy a estar Voy a estar acá Hasta que se vaya Ya Sí Tuyo 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 Sí 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 Yo creo que es André Es André Es André Es André ¿Por qué me estás culpando a mí? Por joder Si hablo en serio Pienso que es André No, no, no Es SIG Si acaba de reírme Yo sé que lo juego Yo sé que lo juego El anterior Seco Quería votar André André Yo te creo que votar A ese tal Leo Porque Aparte de que Yo he estado con sabrosón Y polen Aparte de que Es la culpa A todo el mundo Ya me cansé Así que te voto Y te voto Porque tú has matado a Patrick Ya Te voto Te voto Yo he estado ahí Con sabrosón y polen He estado ahí El seco es Es seco Si ha dicho Mátenme No más Voten por Leo Voten por Leo Porque a mí A ver Ya no voy a hablar Para que no me echen Así es la cosa Ya sabía ¿Ves? Es Había admitido No te solen No te solen Es solen No estar acá Haciendo la misma mierda Siempre Te cagaste Olenca ya Me culpas Te mueres Ya escuchen Quiero escuchar ¿Por qué no eres tú? Ya yo te voy a decir Por qué no soy yo Porque yo he completado Mis misiones Arriba en el invernadero Y aparte Yo tengo mis dudas De ese tal Leo ¿Sabes por qué? Porque van varias veces Que va comprando Este Va comprando refrescos ¿Ya? Varias veces Así que por favor Creanme y voten por ese tal Leo Escuchen Por favor Yo compro un refresco Pero no se completa la misión No sé por qué Tengo que comprar Tienes que comprar todos No le creas Yo compro uno Y después me voy Y después se pone amarillo de nuevo Ya Pero no es la primera vez Que jugamos este juego Ya le hemos jugado varias veces No, no Es que eso creo que sí tiene bujo Ya Fabs Por favor Vota por Leo ¿Cómo te digo eso? Vota Pero ¿Qué es eso? Yo voy a votar por Olenca también André Que es Pavo No, no, eres Pavo Eres Pavo 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 Oye, así no es No sean babosos Olen, sígueme Y seguimos al blanco Yo tengo todavía para votar Voy a matar a Warje entonces Voy a matar a Warje Tengo que matar a Warje de hecho Tengo que matar a Warje Y ocupar a Olenca Pero ese sabroso no deja Olenca ¿Cómo hago? ¿Tengo que sabotear? Puta, a ver a qué pasó A su madre Ya, a ver Es él Porque obviamente Si quisiera completar su misión De las gaseosas Iría a moverse ahí Pero no quiere completar Está ahí parado Porque ya lo completé Epe, mongol Ya lo completé No se completa No se completa No se completa Y ahora ya lo completaste En la anterior discusión No tenía completa Y ahora sí La ha completado sin moverse Warje Vamos a votar por Leo Y si no es él Ya me voy a votar No hay argumentos Argumentos Por descarte Ya que vamos a votar Es André huevón Es mazoco Vamos a votar por ti No vamos por eso Oh, qué chiches es eso de mierda Ya pierdan basuras Es Olenca Hablamos Ya Es que si no es mazoco Es Olenca No está bien ¿Qué va a ser? Oh, escuchen Estoy a punto Estoy a punto de quitarme Para no jugar con André huevón ¿Cómo es posible que Cuando muere Cristin Al que sigue con argumentos Que antes de votar André Y ahora yo Yo estoy ahí Para mí ese no se va a votar Es ese Es Ivo Has votado Has votado en una Has votado en una Burro Sorry gente No sé mentir O sea Cuando es una mujer Cuando muere una mujer Ahí sí argumentos Cuando muero yo Ahí de frente votar Oye Eres una caca Para hablar tú Lo he visto Lo he visto Lo he visto Y el André Pa' mí ha sido Ivo En plan No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ivo Por qué me cambié De color Es que escucha Tú cuando yo te digo A ver Ivo Dime por qué no eres tú Y tú dijiste Calla burro Sin decirme nada Ves Calla idiota Te voy a decir Si tú y el Wargio Son mancos Qué cosa les voy a decir Ustedes Son los únicos Que votan Llamen a alguien más Porque Chris Llamen Mi cerebro solo procesó Tienes que matar a Ivo Porque Así Vayan Quien lo reactó Ivo se ha puesto Lo mismo que yo Ahí estamos Ya está Ya está En la cuarta Ya está Ya está Ya está Puta Pero alguien Se va a tener Que sacrificar No es sexy No es sexy No al toque A Ivo Lo hubiera matado A la concha Es un plato Ivo A decir Ivo A Ivo Pasa Mierda Casi no chavete Casi no chavete No vi nada Solo encontré Dos cuerpos A dormir Pobre Luzesita Carajo Para eso la llamo Para eso la llamo Yo vi a Andreyen Y a Bueno Mazoku Yo he terminado Mis misiones Yo la última vez que vi Luzesita estaba Por el medio Por las radios Pero yo estaba Por cafetería Pero nadie te preguntó Te estoy comentando Igual Si no que estoy Si no que estoy Buscando la imagen Del mapa Porque no me acuerdo Si era cafetería O era otra cosa Pero has estado Por ahí Que raro Yo creo que Ha sido tu sec Lo siento Igual Otra Impulsiva Es impulsivo Javi y Andrey Yo creo que es por eso Yo he terminado Mis misiones Yo ahorita he terminado Mis misiones He visto a Mazoku Y Andrey en la cafetería Y he estado con ellos Cuando Guardio gritó Ay Yo sé que Andrey No ha sido Pero igual voy a votar Por este idiota No Yo creo que ha sido sec En serio Ivo Ivo ¿Por qué has votado? Por Andrey Porque no Pero no ha sido No ha sido Igual no se va a votar Ah la mclea la casa Yo acá yendo a la misión De Alucina que sea Ivo Alucina que sea Ivo De entrar La que está lejos Me fui por la izquierda Tratando de entrar O voy a buscar una puerta Y vi los dos Porro No creo que sea Hombre Sin nota Otra vez esta mierda Ah ya Ahora pinga Tú di Ya ¿Quiénes estaban cerca Almacén? Almacén ¿Almacén dónde queda? ¿Al lado de Donde presionas el botón? No Almacén es este Donde está la Donde riegas Para regar Donde chapas No, no, no Yo estoy al lado de la pantalla Yo estoy en la recta larga Más ojo está cerca De ahí también Pero estoy como en el sabrosón Alguien me dice El sabrosón Ya puede ser Seek a la firma De la B De la B Puede ser Seek O Problem Problem ¿Dónde estás tú? Ya yo estoy Yo vi a punto Que están en administración Creo que me han visto Yo me estaba Yo estoy en el invernadero Arriba Botando las florcitas Botando las hojas Ah, no regarlo Botando las hojas Ya Yo creo que es ella Porque hay un ducto Que te lleva ahí también Ya, ¿y por qué voy a ir yo Por el ducto? Si yo no soy el ducto Puede ser Seek entonces Puede ser Seek Yo digo que Seek y Olen O Seek o algo así Sí Ivo, espera Seek, se 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 Ya Hay que votar a Seek Para que no duerma En el piso No, escucha, yo te digo una cosa Yo hace rato lo hubiese matado Por ejemplo, sabrosón Porque me he cruzado con él Ivo, Ivo ¿Con quién estabas en cámaras? Con Masoko de Seek Cerca por ahí está Masoko también Yo Masoko Y Sabrosón también estaba ahí de pasada Y pasé por ahí Pero si no, se ha rato lo hubiese matado Dime Escucha, estoy entre Seek y Masoko ahorita yo No, no, no No votes por Masoko Hazme caso Hazme caso Ya Seek Ya Seek ¿Me van a votar así, en serio? Yo solamente digo Seek Porque habló Sin que Fabi le diga nada Sin que Fabi le diga nada Mira, así sin huevas Yo pienso que es Muere Masura Y ahí es la que decía Que seamos amigos, ¿no? Es un juego No se estresen Sean amigos Si es un juego Muere, carajo Me la llevé Me la llevé Victoria ¿Qué mierda es esto, huevón? Ahí está un bien acomodadito acá Estuvo bien acomodadito acá Para que haya espacio Esto aquí Chévere Aquí Este es para el perro ¿Esto qué es? Supongo que es acá Supongo Cos Y si, si, huevón ¿Dónde chucha es esa mierda? Putri con Lenka Lool Ya, ya, ya Ya, ya está Ya, ya está Hoy duérmese en el piso Ya sabemos Y déjeme a mí, por favor Hacer el primer click Pero a ver Ya, yo al último Ya, yo al último Para que no digan Amasado Adiós 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Iguacido Iguacido Iguacido